¿Cómo es de sentido común lo que la juventud socialista en primer lugar aporta? Pues es la juventud, ¿no? Refrescando la forma de hacer y de ver la política. Aportar conocimiento y a través de los jóvenes con experiencia laboral, académica, social y política que vamos en la lista del Partido Socialista, pues dar ese impulso a la forma de gobernar en Linares. La juventud socialista hemos participado activamente en la elaboración de este programa electoral donde no se nos han puesto limitaciones, no se nos ha dirigido desde arriba y nos han permitido que de forma transversal podamos recoger las inquietudes y las demandas y necesidades de los jóvenes de Linares para que en los próximos años se conviertan en una realidad. La juventud socialista estamos generando una campaña en positivo, una campaña con la fuerza de un equipo experimentado participando activamente en la campaña del Partido Socialista y en la elaboración del material, los vídeos que se están colgando en redes y que reflejan lo que hasta hoy se ha hecho en Linares desde aquel gobierno negro del Partido Popular que sufrimos durante cuatro años y que se están reflejando en esos vídeos que se están colgando en nuestro canal de YouTube que puede acceder toda la ciudadanía y que además cada uno de los militantes y los compañeros del partido y gente cercana pues está reflejando en las redes sociales. Tratan en esos vídeos de diversidad de temas donde se refleja que Linares es una ciudad del conocimiento, donde se ve una educación moderna y de calidad, sostenibilidad y agua para la ciudad, medioambiente, un urbanismo responsable, una ciudad turística y de congreso o cómo se han creado espacios y se están creando espacios para la juventud. También la juventud socialista estamos participando saliendo a la calle y respaldando lo que creemos que es el mejor y el más realista de los programas que se presentan en estas elecciones para la ciudad de Linares. La juventud socialista respaldamos un proyecto que va a combinar experiencia y juventud, nuevas ideas, nuevas formas de hacer y que nos convierten en un cambio real. Es decir, el cambio que los linarenses van a necesitar y que necesitamos es el que vamos a hacer los jóvenes del Partido Socialista, los que encabezamos la nueva candidatura y con la que queremos representar a los linarenses. Esto es posible porque hemos aprendido de otros compañeros que han estado gobernando y que nos aportan esa experiencia para gobernar con diligencia, siendo honestos, austeros y transparentes. Y porque, aunque jóvenes, tenemos muchos años de experiencia, de trabajo. Por ejemplo, este secretario general y su equipo, ocho años. Es decir, no acabamos de llegar, no somos gente que no han tenido que contar las cosas y queremos que ese trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo pues se convierta en una realidad. Nosotros nos presentamos a estas elecciones con un buen candidato, con un candidato diligente, experimentado y que es el mejor para representar a los linarenses. Que vela por los intereses de la ciudad antes que por la sigla de su partido. Y que por Linares se enfrenta a quien sea, cueste lo que le cueste. Alguien que conoce los problemas y, sobre todo, las soluciones que necesita esta ciudad. Alguien que no se rinde. Alguien que no abandona el barco en los momentos difíciles, sino que lo capitanea y que está al frente de él. Por eso apoyamos a Juan Fernández, porque su gestión se basa en progreso, en justicia y en igualdad. Que vela por los servicios públicos, con intereses sociales y no con intereses económicos. Y, sobre todo, porque, como se está viendo, lucha por un voto limpio, por el voto limpio de la ciudadanía. Apoyamos también la experiencia y el saber hacer, porque los linarenses no están en una situación para experimentos. No estamos para que alguien sin experiencia, sin conocimiento de la ciudad, se venga aquí a solucionar problemas que vive en su ínsula. Por eso necesitamos de alguien que sepa gobernar y no de alguien que tenga que aprender. Una persona que es conocido y que representa un ayuntamiento cercano y participativo. Que se acerca a los barrios y que le da soluciones reales. No como alguien que, para que la conozcan, necesita poner carteles de hace muchos meses incumpliendo la legislación electoral. Para que la conozcan. Porque creo que los carteles no reflejan realmente a la persona, debido a las nuevas tecnologías que nos permiten que esa persona parezca otra. Nos presentamos contra una persona que representa a la vieja política como la señora Isar. Que no se le conoce oficio ni beneficio fuera de la política. Ni alguien que tenga que utilizar las caras de sus líderes nacionales para que la gente sepa quién son. Porque los socialistas de Linares sí que damos la cara. Y me refiero en el Partido Popular a una candidata que lleva 30 años viviendo de la política sin hacer nada, a pesar de que ella crea que todo es por ella. Apostamos por crear ilusión con nuestras convicciones y nuestros valores y con el trabajo que hemos hecho hasta ahora en nuestra ciudad. No crear ilusiones con la mentira y el engaño. Me parece curioso que el Partido Popular hable de una alcaldesa que no lo es, que hable de una empresaria que no lo es, y que creemos que es del PP porque tendrá carné, porque de Linares tampoco es. Nosotros somos jóvenes de Linares, que estamos en política por nuestra ciudad, que nuestras ganas son las de representar a los que son como nosotros, a los jóvenes de Linares. No vamos en las listas por el hecho de ser jóvenes y dar otra imagen, sino porque nos respalda un trabajo. Que vemos que se puede reflejar en que casi un 25% de la lista del PSOE lo forman los miembros de la Juventud Socialista de Linares, gracias a que el Partido no nos utiliza, sino que nos hace sentir que formamos parte de un todo que está en la lucha de los intereses de nuestra ciudad. Nos vemos obligados a decir a los linarenses que no se dejen engañar con el argumento fácil del paro, porque sí, señores, nosotros también sufrimos a Rajoy, que como sus siglas dice, Partido Popular, PP nos da o paro o pasaporte, y en Linares lo sufrimos. Porque en un momento que encaminábamos una diversificación hacia las energías renovables, llegó el PP y se las cargó, porque nos dirigíamos hacia una posibilidad turística y el señor Rajoy no nos hace la variante para que se pueda acceder a lo que será la mina visitable, porque nos hace sufrir una reforma laboral que perjudica a los jóvenes y, sobre todo, que perjudica a los sectores que capitalizan la base del empleo de esta ciudad. Y, como comprenderán desde el realismo, los socialistas no vamos a mentir tasando la capacidad de crear empleo por parte de un ayuntamiento que realmente no lo tiene, simplemente puede poner las condiciones de que se mejore. Por eso los socialistas venimos trabajando en los últimos años para que esto se consiga. Pero desde aquí quiero retar a la señora Isaac a que, si se atreve, el día 25, cuando haya perdido las elecciones, ponga sobre la mesa del ayuntamiento todas esas empresas a las que se refiere, porque nosotros sí que seguiremos luchando por y para que la Junta de Andalucía cumple con Linares. Pero yo me hago una pregunta. ¿Dónde está el Gobierno de España? ¿Dónde está? ¿Dónde está Rajoy? ¿Cuándo va a hablar y va a luchar el PP por la ciudad de Linares? Por favor, que no mientan más. Que no hagan su campaña en una mentira. Por eso, nuestra campaña va a seguir en positivo. Queremos que, desde el conocimiento y la experiencia de nuestro Gobierno, crear una nueva etapa, erradicar desigualdades y generar una ciudad de oportunidades y conocimientos. Por eso, los socialistas nos presentamos a estas elecciones con el convencimiento de que vamos a recuperar el esplendor de nuestra ciudad, de que Linares va a volver a escribirse en mayúsculas, de que vamos a luchar para que no tengan que irse los linarenses a buscar trabajo fuera, de recuperar nuestra capacidad industrial y de convencer a todos los ciudadanos que con su voto el PSOE va a hacer más, de que este ayuntamiento estará para todo lo que necesiten y que podrá contar con los socialistas para atender sus demandas y sus necesidades. Por eso, vamos a seguir trabajando y vamos a presentar las aportaciones y el trabajo que las juventudes socialistas van a realizar en este programa electoral y en los próximos cuatro años trabajando codo con codo con todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Por eso, dejo con mi compañera. Lo primero que voy a hablar es de las propuestas de juventudes socialistas al programa electoral del PSOE de Linares. El grupo de personas que formamos la juventudes socialistas de Linares venimos trabajando mucho tiempo en elaborar propuestas que no sean las de la juventudes socialistas, sino las de los jóvenes de Linares. Las personas jóvenes que están en una situación, en la realidad que vivimos, de desamparo en algunos momentos y de situación de precariedad en muchos otros y que están pidiendo a gritos que se lleven a cabo todas esas cosas que no se hacen. Entonces, desde la competencia municipal se lleva muchos años luchando por esa situación, se lleva mucho tiempo dando respuesta a esa situación y nosotros, desde la juventud socialista y nosotras, desde la juventud socialista, hemos recogido esas necesidades para también plasmarlas en el programa y que el PSOE de Linares y las personas que forman parte de su candidatura pues la tengan en cuenta y la lleven a cabo a lo largo de su gestión. Dentro de nuestras propuestas hemos dividido un poco en distintos apartados y, por supuesto, nuestro primer apartado es la juventud, propuesta en materia de juventud. Para nosotros es imprescindible que se constituya una mesa local de la juventud. Esta reivindicación nosotros la llevamos haciendo hace mucho tiempo, la compartimos con otras formaciones políticas, pero nuestro orden de prioridades cambia en relación con otras formaciones políticas. En tanto y en cuanto una mesa de la juventud está formada por asociaciones juveniles de un municipio y, desgraciadamente, el municipio de Linares no cuenta con el número suficiente de asociaciones juveniles como para formar una mesa local. ¿Qué es lo que venimos haciendo la juventud de socialistas y qué venimos haciendo los socialistas desde el Gobierno? Fomentar un tejido asociativo para que realmente haya órganos representativos de ese tejido asociativo. Pero constituir una mesa local de la juventud sin asociaciones juveniles no tiene mucho sentido. Tiene que haber una diversidad, una pluralidad de asociaciones y de sectores donde se mueven esas asociaciones juveniles para que exista un órgano representativo. Bueno, pues nuestra medida, nuestra propuesta es directamente crear la mesa local de la juventud. Eso es lo que queremos la juventud de socialistas de Linares. Trabajando siempre por la constitución de un tejido asociativo diverso, plural y que realmente pueda dar respuesta a las necesidades de la gente joven. Aparte, fomento de la bicicleta, de los carriles bici. Para nosotros es una prioridad, un transporte alternativo que respete el medioambiente, que respete los valores ecológicos de nuestra ciudad. Estamos muy cansados de la contaminación y estamos muy cansados del daño al medioambiente. Y para nosotros y para nosotras es fundamental que se respete ese medioambiente con formas alternativas de transporte. Y para nosotros la bicicleta, los carriles bici van a ser imprescindibles. También el transporte público, que también pone un poco la solución a ese transporte privado, que también abusa y que genera mucha contaminación. Las líneas de transporte público de Linares son envidiables. Comunican todas las partes de nuestra ciudad de manera muy efectiva. Pero aún así nosotros queremos más y mejor. Y también queremos incluso que se contemple la posibilidad de crear líneas búho, líneas nocturnas. También para dar respuesta a algunas necesidades propias de los jóvenes. Fomentar también la creación de espacios adaptados para los ensayos de los grupos musicales. Vemos una necesidad real también que Linares es un movimiento musical importante y que a veces no tiene dónde estar. Entonces, creemos que desde el ayuntamiento tiene que promocionarse también la creación de esos espacios y que sean adaptados a esa demanda. Fomentar programas de voluntariado. El voluntariado es un tipo de actividad, de iniciativa, que puede ser juvenil, no lo puede ser, pero en la juventud tiene unas características muy interesantes. Creemos que el voluntariado tiene que ser un movimiento aquí en Linares que dé muy buenos resultados para nuestra ciudad. Así que crear programas de voluntariado. Fomento de los idiomas. Vamos a decir tal y como está la situación y cuáles son los criterios tan exigentes que nos ponen a los jóvenes y a las jóvenes a la hora de acceder a un empleo y cuando el requisito tiene que ver con la formación en idioma y que es difícil estar la formación en idioma cuando el itinerario de la universidad no lo tiene contemplado y cuando nosotros creemos que en esa línea tiene que ir. Pero ahora tenemos que solventar una situación y la situación tiene que ver con el fomento de los idiomas, como en Linares se ha hecho también en otro tipo de programas, fomento de esos programas de idiomas. Ferias de asociaciones juveniles, premios de juventud de Linares. En Linares tenemos gente joven con mucho potencial. Yo he podido asistir a certámenes provinciales de reconocimiento de la gente joven y Linares se lleva muchos premios. Entonces, ¿por qué no premiamos también a los jóvenes de Linares desde Linares? Que sepamos bien cuáles son sus nombres y sus trayectorias. Aparte, en programas de bienestar social e igualdad nosotros queremos seguir fomentando los programas de igualdad en institutos y en colegios. A veces las competencias son de la Junta de Andalucía, se están llevando a cabo muchos, pero también desde el ayuntamiento queremos intervenir. Queremos intervenir en las aulas para que la igualdad sea un efecto real, no un efecto legal que no se corresponde a la situación de realidad. Programas de escuelas de padres y madres. Queremos también que desde bienestar social lleguemos a más personas con situaciones sociales desfavorecidas. Desde turismo y promoción. Hablar de propuestas en turismo y en promoción del patrimonio histórico en Linares es complicado, porque la gestión del ayuntamiento de Linares en turismo y en patrimonio histórico es una gestión impecable. Solo teníamos que asomarnos a las calles de Linares el sábado y ver la cantidad, variedad de actividades culturales, de actividades relacionadas con el patrimonio, con el turismo que había en nuestras calles. Pero nosotros queremos seguir en esa línea. No queremos quedarnos en que esto está creado. Hay muchas posibilidades de seguir fomentando ese valor por nuestro patrimonio y ese valor por el turismo aquí en Linares. Así que para nosotros es imprescindible continuar y continuar sobre todo con el valor minero. El valor minero de Linares tiene que seguir en la línea que se ha comenzado, pero tenemos que desarrollarlo más. Infraestructura y servicios. Para nosotros, los jóvenes y las jóvenes de Linares es imprescindible, como para el resto de los jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías, es imprescindible la zona Wi-Fi gratuita y con calidad en el acceso a esa red de Internet. Queremos más espacios y el PSOE de Linares se compromete a crear más espacios donde el acceso a la red de Wi-Fi sea directo, sea gratuito y no necesite que un móvil tenga datos, sino que directamente con el acceso a través de Wi-Fi pueda llevarse. Para nosotros también y para nosotras es muy importante lo que decíamos antes, el respeto del medioambiente y de luchar contra la contaminación. Y para eso existen medidas también que no solamente dan respuesta al respeto al medioambiente, sino también a otras funciones sociales. Para nosotros la creación de un programa de huertos urbanos sería imprescindible. Por eso es una de nuestras medidas, de la medida de la juventud socialista, aportada al programa electoral del PSOE. Es una forma de entender también socialmente el medioambiente y de sacar también de alguna manera una rentabilidad social a lo que nos puede aportar esos elementos naturales. También queremos desde la juventud socialista facilitar el uso de los espacios públicos y colectivos, es decir, poner las menos barreras posibles a la utilización de los espacios. Desde ese punto de vista también hemos incorporado algunas medidas al programa electoral. Queremos, como decía Rafa, crear grandes espacios de juventud. Para nosotros la juventud socialista de Linares, en ese trabajo de elaboración del programa o de las propuestas al programa electoral, insistimos que una zona creada para la juventud, como puede ser la Estación de Madrid o el entorno de la Estación de Madrid, donde haya diversidad de servicios para la juventud y donde la gente joven tenga un referente, un espacio referente donde hacer y cultivarse de distintas maneras, era una medida interesante que desde el programa electoral también del PSOE se recoge. Lo de los centros peatonales no solamente salen con algunos partidos políticos de la oposición, desde el PSOE de Linares y desde el ayuntamiento ya se lleva bastante tiempo intentando crear una ciudad comercial que sea accesible a la familia y que sea también la medida de lo posible peatonal. Para nosotros también es importante crear las máximas zonas peatonales posibles. Nosotros desde la juventud socialista queremos también reivindicar esos espacios peatonales. Aparte de esas zonas peatonales, también nos interesa la situación de los espacios caninos, en los parques y parques para perros. Es una necesidad real. Nadie puede girar la vista o poner la vista en otro sitio cuando hablamos de que muchas familias linarenses tienen perros y son parte de la familia, ya no es un elemento aparte, son parte completa de la familia y las necesidades, las infraestructuras de esta ciudad tienen que dar respuesta también a la familia al completo, en ese sentido. Tenemos también muchas propuestas en materia de deporte, fomento de deporte que no se han desarrollado tanto como nos gustaría y en ese sentido sí que creemos necesario la creación de algunos campeonatos, campeonatos también para todos los sectores de edad, como los sectores senior. Crear una carrera ciudad también nos parece muy interesante. Hay muchas ciudades que tienen su propia carrera en ciudad y Linares es una ciudad muy potente que podría tenerla y que creemos que puede verse beneficiada también de eso. Y, bueno, en empleo, ¿qué hablar del empleo? Para nosotros es fundamental que el ayuntamiento siga apostando, como lo ha hecho hasta ahora, por crear propuestas que faciliten la inserción laboral de todas las personas, pero especialmente de la gente joven. El ayuntamiento de Linares lo lleva haciendo mucho tiempo a través de programas de la Junta de Andalucía. Ya sabemos lo difícil que es que desde un ayuntamiento se puedan crear empleos directos, pero sí que se pueden crear, se puede facilitar de alguna manera el proceso por el que el desempleo baje y desde este ayuntamiento y desde la Juventud Socialista y desde el Partido Socialista vamos a hacer todo lo posible para que la situación de los linarenses y de las linarenses mejore en ese sentido. Por eso también creemos que es importante, y esto es una medida que hemos sugerido desde la Juventud Socialista, es que haya comisiones de seguimiento de cuáles son los planes de empleo locales que vienen de parte de otras Administraciones, que realmente tenderme en exceso. Aparte de eso, yo quiero hablar de Linares en positivo, como decía mi compañero Rafa, y creo que hay que echar un vistazo a nuestra ciudad, hay que echar la vista atrás también y comparar cómo está nuestra ciudad en tema de comunicaciones, en tema de accesibilidad, para ser justos y justas a la hora de hacer una valoración realista. Y las comunicaciones, el acceso a nuestra ciudad es muy fácil y es fácil porque había una apuesta directa, porque Linares sea una ciudad accesible desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la diversidad funcional, es decir, de aquellas personas con discapacidad, que puedan tener dificultades a la hora de acceder a ciertos espacios o infraestructuras que ponen limitaciones, y hemos sido premiados y premiadas en ese aspecto, y eso hay que tenerlo en cuenta, como también, como decíamos, en cómo Linares se ha circunvalado, cómo se han hecho circunvalaciones y rondas de acceso que facilitan la conexión entre las distintas barriadas y entre los distintos puntos de Linares. Es muy sencillo llegar de un punto a otro en la ciudad de Linares y eso siempre nos hace más igualitarios. Y para el PSOE, para el Partido Socialista Obrero Español de Linares, es muy importante hacer igualitarios los espacios. Las comunicaciones y la accesibilidad lo permiten. Linares es una ciudad comercial que cuenta con espacios, como decíamos, creados también para la facilitación de que las familias accedan a nuestro comercio y sea sencillo, de alguna manera, venir a Linares a comprar. Y eso también es fruto de una apuesta muy, muy importante por el Ayuntamiento de Linares para facilitar que Linares sea esa ciudad comercial. Ciudad turística, lo he comentado antes, no quiero extenderme en el tema, pero la Concejalía de Turismo y la Concejalía de Patrimonio Historia han hecho una labor importantísima y, desde mi punto de vista, ideal de cómo se pueden gestionar los recursos públicos en materia de turismo y de promoción del patrimonio histórico. Aparte también, los servicios sociales e igualdad, los datos de empleo no dan datos favorables, no nos podemos engañar en ese sentido, pero las familias de Linares han tenido la ayuda inestimable de los servicios sociales de este ayuntamiento. Cualquier familia con situación de dificultad, con situación de déficit de recursos, ha podido encontrar en el ayuntamiento un aliado inestimable. Así que esa es otra de nuestras garantías, de que los ciudadanos y las ciudadanas de Linares tienen en el ayuntamiento, en los servicios sociales del ayuntamiento de Linares, un aliado. Y ya está. No quiero extenderme mucho más. Quiero hacer hincapié en que esta candidatura, las personas que formamos parte de la candidatura del PSOE de Linares al ayuntamiento de Linares, somos personas muy comprometidas desde hace mucho tiempo, como decía Rafa, comprometidas por convicción, por ideología y con ganas y con motivación, repiten algunas personas, porque su gestión hace que Linares necesite también la continuidad de esas personas, pero también es posible que entremos y lo haremos, personas que no tenemos, que venimos con esta trayectoria de compromiso, pero sin experiencia en gestión municipal, aunque sí en otro tipo de organismos, como es en mi caso con el Consejo de la Juventud de Andalucía, y que seguro que aportamos a esta candidatura esa frescura que también se necesita. El Partido Socialista Obrero Español de Linares y la Juventud Socialista de Linares nos comprometemos a intentar dar respuesta a cada una de estas propuestas y esperemos que el próximo domingo todos sean noticias positivas, que lo serán, porque las votaciones, lo que es un día electoral siempre es una noticia positiva, es la fiesta de la democracia y siempre serán noticias positivas, pero esperemos que las sean muy, muy positivas. Así que muchísimas gracias. Gracias.